Viernes, Semana 28 del Tiempo Ordinario Año Par Cuídense bien de la levadura de la hipocresía Lucas 12, del 1 al 7 Hasta los pelos de su cabeza están contados Entre tanto, se habían reunido miles y miles de personas hasta el punto de que se aplastaban unos a otros Entonces Jesús se puso a decir, especialmente para sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto o tan escondido que no haya de ser conocido Por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día y lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas Yo les digo a ustedes, mis amigos No teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más Yo les voy a mostrar a quién deben temer Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida tiene el poder para echarlo al infierno Créanme, es a ese a quien deben temer ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien, delante de Dios ninguno de ellos ha sido olvidado Incluso los cabellos de ustedes están contados No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos En primer lugar, Jesús se dirige especialmente a los discípulos para prevenirles que no caigan en la levadura de la hipocresía Esa levadura que es muy peligrosa pues una pequeña porción infecta toda la masa El problema no son las personas sino su levadura, su ideología lo que esas personas defienden, legitiman y transmiten Jesús les previene pues quizás ve a algunos discípulos promensos y podrían contagiarse de esa levadura de la hipocresía de los fariseos Esa peligrosa ideología les ayuda para encobrarse y posicionar su privilegio en medio de una gran masa del pueblo La prevención de Jesús a sus discípulos sigue siendo plenamente vigente hoy ya que también hoy puede corrompernos tanto personalmente como comunidad cristiana En definitiva, dice finalmente Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto o tan escondido que no haya de ser conocido y nos invita a sacar a la luz los recibidos en la oscuridad En segundo lugar, Jesús nos llama amigos El Evangelio dice que se habían reunido miles y miles de personas Jesús se dirige a todos discípulos y la gente y les llama amigos y nos dice que no tengamos miedo a los que pueden matar al cuerpo nos invita más bien a una profunda libertad interior esa que Dios mismo nos quiere regalar a través del Espíritu Su propuesta es la de una total libertad y vida en plenitud Quien debe regir nuestra vida es la propia conciencia y la voz de Dios Él es quien en último día nos juzgará por nuestra adhesión a Jesús su enviado y su mensaje de salvación y por nuestros frutos porque tuve hambre y me diste de comer Jesús nos invita a la plena confianza en Dios No tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer más Dios nos olvida de los pajarillos y menos de los otros Incluso los cabellos de ustedes están contados No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos Por tanto, llevemos la buena noticia sin temor Transmitamos el mensaje de Cristo con desprendimiento sin confiar ni apoyarnos en los bienes de la tierra No lleven talega, ni alforja, ni sandalias les dijo en otro momento Evangelicemos con audacia pero atentos a la levadura hipócrita de los fariseos de todas las edades y de todos los tiempos En tercer lugar, en su carta a los Efesios Pablo nos recuerda hoy que todo lo hemos recibido de Dios en Cristo para la alabanza de su gloria También los de ascendencia pagana quienes al escuchar la palabra de la verdad del Evangelio que nos salva creyeron en él han sido marcados con el Espíritu Santo Por él va liberando al pueblo que hizo suyo para que al fin sea alabada su gloria Gracias al Espíritu de Dios protagonista de toda misión evangelizadora podremos evangelizar con eficacia y conducir a los hombres a la completa liberación Jesús nos previene de la peligrosa hipocresía de los fariseos que es como una levadura que fermenta todo Nos conduce a quedar en buenas apariencias en conseguir prestigio buena posición, poder, dominación El Señor nos invita a la humildad, transparencia a vivir sin recovecos, sin doble cara pues un día todo saldrá a la luz Él nos llama amigos y nos invita a asumir sin miedo la buena noticia del Evangelio y a la misión a la que nos envía Quiere que sea el Espíritu quien nos guíe y no el miedo a la represalia de los poderosos que solo pueden matar el juez ni tampoco al que dirán Que el Señor nos conceda la fortaleza para poder afrontar las presiones de quienes detentan poderes Que el Espíritu de Dios nos conduzca y nos guíe como evangelizadores en este mundo tan necesitado de la Palabra de Dios y de que se vaya haciendo realidad el proyecto del reinado de Dios proclamado por Jesús El Señor nos ha escogido personalmente y como pueblo Alegremos y aclamemos agradecidos con el Salmo Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y María en el nombre del Padre, del Espíritu Santo